Hoy dame una nueva idea, una nueva visión Que revolucione mi vida y rompa mi tradición Hoy revélame tus misterios, tus verdades Señor Que me desafíen y pongan a prueba mi amor Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Nada ni nadie va a impedirme este recorrido Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino Hoy dame una nueva idea, una nueva visión Que revolucione mi vida y rompa mi tradición Hoy revélame tus misterios, tus verdades Señor Que me desafíen y pongan a prueba mi amor Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Nada ni nadie, nada ni nadie va a impedirme este recorrido Pues es mi pasión, es mi convicción Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino Quiero, 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 quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Nada ni nadie, nada ni nadie va a impedirme este recorrido Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino Nuestro otro amor Oh, 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 oh Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Nada ni nadie, nada ni nadie va a impedirme este recorrido Pues es mi pasión, es mi convicción, es mi convicción y es mi destino Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos Para ser llevado como la barca que es llevada por el viento Nada ni nadie, nada ni nadie va a impedirme este recorrido Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino Nada ni nadie, nada ni nadie va a impedirme este recorrido Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino Hoy dame una nueva idea, una nueva visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!